La jornada de nuestro fútbol, Marte, recibiendo a Santa Tecla. Y la pregunta, dice Atlético, Marte no ha logrado un buen comienzo en la apertura, esta vez cae por la mínima frente a Tecla. ¿Qué debe mejorar Nelson Anchieta para que los marcianos no sigan cayendo en los malos resultados? Bueno, vamos a revisar el único gol del partido, si les parece, ya en el Estadio Cuscatlán. El conjunto de Marte recibiendo al cuadro de Santa Tecla. Minuto 66, el único gol del partido, llegaba César Flores para marcar el ex jugador de los salvos de la Alianza. Pelota por el medio, ojo, porque este puede ser candidato, ¿eh? Y ya, tómenlo en cuenta, acá recibe a quien no es... ¡Golazo! ¡Qué golazo! Solo un gol en el partido, pero vaya que valió la pena. Una palla que valió la pena. ¡Qué golazo! Mira, y hay que decirlo, qué error de marca recibe solo, pero después... ¿Cómo? ¡Bup! Pero si está alguien con... Mira, recibe solo. Y ahí, ¡guepa! Pero, un gol, define muy bien. ¡Qué golazo! Muy bien, la jornada 3 de la apertura arrancó más temprano que tarde, con el partido entre Marte y el Santa Tecla en el Estadio Cuscatlán. Hablamos un poco sobre este partido, si les parece. A ver, ¿para quién era más importante estos tres puntos? Mira, yo creo que ya para Marte. Para Marte, sí. Venía de perder el 2-0. Otra vez en casa. Dido, en casa. Ha iniciado mal, ¿eh? ¿Qué necesitaba, en tu opinión, pájaro, de mostrar el Marte en este partido? No dar esas ventajas. Le están haciendo goles muy infantiles. Eso tiene que mejorarlo. Oye... Y también, a la hora de definir, que le está faltando definir. Bueno, no ha metido gol, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué necesitaba demostrar el Santa Tecla en este partido? Que viene con un proceso constante. Que en el partido anterior gana muy bien, con un buen marcador. En este le cuesta un poco más, pero te sigue ganando. Tiene que demostrar que es un equipo que es constante con los resultados y que se perfila para volver a entrar en ese camino de aquel Santa Tecla. Y lo bueno es, después de que le metieron una goleada, ha reaccionado. Y ha empezado. Cuatro años ya en esos últimos dos partidos. ¿Esperaban un marcador tan apretado? Fíjate que yo no. ¿Qué esperabas algo un poquito más? Lo que pasa es que enfrentarte a un equipo de Ancheta nunca es fácil. Contame por qué se complica tanto este partido. Porque a eso quería llegar. Porque hoy Santa Tecla no juega bien. Hoy Santa Tecla no es posible que en un partido le meta tres a Metapan y acá se caiga. Y no lo digo yo. Lo dice el mismo Poliada Silva. Post partido que dice que le preocupa porque no le gustó para nada a su equipo. Falto de intensidad. Y menos mal se ha encontrado con el gol, que es un golazo. Pero hoy el partido de Santa Tecla queda para analizar mucho. Qué bueno que gana. De hecho, justamente lo que dice la Silva fue que lo único con lo que me quedó fue con la victoria. Sí, con otro equipo. Y se le notó la bronca tanto así que la expulsaron del partido. Sí, la expulsaron. No estaba contento con su equipo. A ver, anoche hablamos sobre las comparaciones de este Marte de Ancheta con el Marte de Domitzi en los últimos dos torneos. Lo platicamos anoche, ¿no? Y si bien le está costando arrancar a este Marte de Ancheta, no podemos olvidar que el Marte de Domitzi, el torneo pasado, ganó su primer partido de clausura hasta la tercera jornada de la fase 2. Es decir, en la novena jornada, la novena fecha, el noveno partido del torneo. Pero mi pregunta ahora es, ¿tendrá esta directiva del Marte la misma paciencia que le tuvieron a Domitzi? Si la tuvieron con Domitzi, tendrían que tenerla con Ancheta. Alguien probado en el fútbol nacional, ¿no? Ok. Y además, hoy también señaló que le hace falta un jugador. Y lo mencionó con nombre y apellido. Lo mencionó con nombre y apellido Joaquín Vergés. Ellos lo han pedido. Que venga, en teoría va a venir. Porque vio a entender que ya estaba todo arreglado. Solo faltaba mandarle el pasaje para que viniera. Es decir, por eso te digo, nosotros entendemos que va a venir. Que venga, no sabemos. Ahora, no puedes tapar el sol con un dedo. Correcto. ¿Qué impacto podrá llegar a tener Vergés en un equipo como el Marte? Mira, yo en lo personal, yo no sé si Vergés tiene la capacidad para manejar un equipo. Te soy bien sincero. Porque en Club Deportivo Águila, más de algún destello, más de algún destello, yo no lo vi que fuera capaz. Que fuera capaz. Que fuera buena buena tú. Que fuera capaz. Que estuvo complejidad. No adelante, ¿no? Claro. Que Gualdemar sí, a mí sí me convenció, pero a mí Vergés no me convenció. Y no sé si tendrá la capacidad, un equipo más limitado, de manejarlo. Porque la exigencia es más grande todavía. No sé si será el fichaje, pero si lo piden el Zancheta es por algo. Por algo lo ha visto, ¿no? Y por algo lo quiere. Ahora, más allá, tú lo mencionaste. Jugar contra un equipo de Ancheta no es fácil. ¿Cómo viste tú la propuesta de Ancheta este día? Es un equipo rocoso. Y es un equipo que ciertamente llega al área. Aquí hay una. Pero es que no concreta. No concreta. Y si no concretas las pocas que tenés... Y una pregunta entonces, sí, perdón que te interrumpa, pero si no se me olvida. ¿Por qué entonces Vergés sino un goleador? Muy buena pregunta. También quizá ha detectado que tiene problemas para generar fútbol. Y quizá cree que en Joaquín Vergés esté la respuesta. Pero ya lo vimos el fin de semana pasado, lo platicamos, ¿no? Pájaro, en la primera mitad ante el Chalate, tuvo tres fáciles para anotar. Y no anotaron. No anotaron. De hecho, entraron a este partido sumando 180 minutos sin anotar gol. Y se van de este partido sumando con 90 minutos más. Es que, en teoría, por eso llevaron a Ricardinho, goleador. Que funcione es el punto. Claro. Ese es el problema. Y tienen más espacio los rivales. Mientras que jugando en Santa Rosa de Lima, el campo en sí son más duros, que la pelota no... Entonces, el Cheta debería de cambiar un poco. Y el campo más pequeño, entonces, te cerras bien, es más difícil, ¿no? Aquí lo que tiene que hacer es hacer muchos cambios. Y primero, yo creo que también dan mucha ventaja en línea entre línea, ¿no? Tiene que armar el equipo por las limitaciones que tiene de más lucha y no dar mucho espacio acá en el Cuscatán. Ahora, Ancheta demostró en el torneo pasado, después de no ganar cuánto tiempo con el limeño, ganó y no paró de ganar. Por eso te digo, ahí es donde hablamos el tiempo correcto. Es curioso quedarle para que Ancheta arme el equipo más sólido. Lo que pasa es que hoy el tiempo es tu peor enemigo, ¿no? Porque tomamos en cuenta que hay descenso. Por un lado, pero curiosamente, tanto el Marte como Ancheta en el torneo pasado, ambos arrancaron muy mal. Y después agarraron un poquito de ritmo, ¿eh? Vamos a ver. Pero ahora empezás mal y el descenso te... Bueno, depende, ¿eh? Porque si agarrás ritmo... Ojalá. ...puedes tener una segunda mitad de torneo muy productiva. Que te salga. Y te va a aumentar el punto, ¿no? Al final, vamos a ver qué ocurre. ¿Tiene tecla las herramientas necesarias para poder tomar un paso hacia adelante en comparación al torneo pasado? Sí, las tiene. Sí. Las tiene. Ahora, ¿eso significaría llegar? Quizá, ¿no? Sí. Yo creo que mínimo la semi, ¿no? Sí. A volver. Repetimos. Volver a quedar entre los mejores. O sea, empezando por el cuerpo técnico. Desde ahí, para mí, parten las mejores. Es constante no tener esos bajones que retienen. Correcto. ¿Verdad? Sí, porque en el partido anterior se mostró muy, muy bien, muy solvente. Y ahora te cae que ganó. No solo por la cantidad de goles, sino por su manera de jugar. Porque podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno. Sí, correcto. Medio vacío jugaron fatal. Medio lleno. Ganaron. Ganaron el resultado. Ganaron. No, pero si ya lo dice el técnico es por algo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Nosotros podemos hablar de afuera. Pero si ya te lo dice el técnico es porque detecta algo que no está funcionando y no le parece. Es un partido muy corto. Es decir, a comparación al partido anterior, muy poco tiempo de descanso. Era contra Marte. Pudo haber habido una sobreconfianza entrando a este partido. Son las cosas que el director técnico tiene que en Camerino resolver. Pero lo positivo, vuelvo y repito, para los seguidores de Santa Tecla, ganaron. Ganó. Y eso es lo más importante. Siguen sumando. Fiscal. Le damos comentarios. ¿Se parece, Álvaro? La pregunta que hacíamos antes de analizar el partido era que deben mejorar al Ancheta para que los marcianos no sigan cayendo en los malos resultados. Comienzo con Scott, que dice, es difícil, ya que no le dieron al técnico las armas suficientes para poder competir de buena forma. Pero tendrá que hallar el equilibrio en todas las líneas para no ser tan vulnerable. Saludos a todos. David Reyes. Lo que debe hacer es hacerse a un lado y darle oportunidad a los que se acaban de graduar con cosas nuevas en el fútbol. Ya él está para dirigir en tercera. ¡Auch! Nos vamos ahora con Raúl Enrique. Siento que no es tanto Ancheta lo que pasa, que el martes siempre lo desarma la directiva, no suple las bajas y luego quieren culpar al técnico. Saludos a la bella, preciosa, divina Camila, que por cierto, Camiboy.